Siempre que lo pongo yo no veo los pajaritos, miren. Ahí como pueden ver los pajaritos, están confundidos. Es primavera, es pleno primavera y los pajaritos ahí volando y la nieve a todo lo que da. Es la naturaleza, ahí van los pajaritos, miren. Pobrecitos de a los animales. Se está poniéndose bien feo por acá. Ahí está para los que les gusta ver los videos de la nieve. Perfecto. Ya saben, el que tenga riumas en los pies aquí se curan. ¿Qué se curan con este clima? Uy, gordos. Está poniéndose, mira qué feo. No se mira nada. Se mira en la calle, se mira nada. No. Se fija que siempre andamos en las tormentas. Nosotros somos siempre nosotros en la calle. ¿Qué será? Nada. ¿Qué será que somos unos doigos? Somos tormenteros. Somos tormenteros. Tormentoso. Te voy a poner este tormentoso. Pasión tormentosa por la nieve. Sí. Ay, me asusté. Ay, me chisté. Y realmente como que no está haciendo frío. Más allá es la nieve que está cayendo. Más allá es la nieve que está cayendo. Miren, todos los pajaritos. Ay, qué feo. Qué feo está aquí. La mieditis. Mira, hay muchos pajaritos ahí. ¿Cómo la ven? Pobrecito. En pleno primavera. Que han de estar confundidos con la naturaleza los pajaritos. Mira cómo se ve la tormenta. Ok. Bueno, es todo por hoy. 40.